Bueno chicos, si ustedes quieren ganarse diamantes totalmente gratis, en la descripción de este video les voy a dejar el link de esta página en el cual solamente tienen que realizar los pasos que ahí les indican y estarán generando muchísimos diamantes, códigos y pases elite. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.